Jorge Javier Vázquez ha querido arropar a su buena amiga en un día clave para ella en Sábado Deluxe y le ha dejado sin aliento con un mensaje cargado de sentimiento y desde el corazón, así como tuve una conexión con Mila contigo la tengo igual. Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez han protagonizado un momento muy emotivo en directo durante Sábado Deluxe. El presentador ha querido arropar a su gran amiga en un día muy importante para ella y es que la colaboradora nunca ha hablado de su vida personal en televisión y se ha sometido, ni más ni menos, que al polígrafo de Conchita. Jorge Javier siente predilección por Belén Rodríguez y ha querido arrancar su entrevista haciendo una preciosa confesión sobre su amistad. Eres una de las personas más importantes de mi vida. Así como tuve una conexión con Mila contigo la tengo igual. Todos los días a las 7 de la mañana, la primera persona con la que hablo es contigo. Que bien encontrar en mi vida a alguien con la que pueda hablar absolutamente de todo, que nos conocemos, somos muy cómplices y mucho más que dos. Punto. Te lo quería decir desde hace muchos años, le ha dicho Jorge Javier Vázquez a Belén Rodríguez dejándole completamente muda y realmente emocionada, Belén Rodríguez, impactada y casi sin aliento. Le ha dado las gracias por este paso. Sé lo que te cuesta expresar tus sentimientos y te lo agradezco el doble. Es que siempre hablo mucho de Mila y de lo que significa para mí y sigue significando. Sin ella me he quedado cojo. Pero eres una de las personas que más quiero en mi vida. Te lo quería decir, es muy importante saber que cuentas con alguien a la que puedes contar absolutamente todo, ha añadido el presentador también emocionado, Belén Rodríguez y Jorge Javier Vázquez siempre presumen de ser mucho más que dos y no es la primera vez que demuestran lo unidos que están. Una clara demostración de la confianza que hay entre ellos, amigos y cómplices desde hace años y tras muchos instantes compartidos tanto delante como detrás de las cámaras. Nos ha encantado.